Un enemigo avistado ¡Uff! ¡Uno acá arriba! ¡Vada acá arriba! ¡Vaya! ¡Vaya arriba! ¡Batío! 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 ¡Excelente! ¡Batío! ¿Quiste un B alguno por lo menos? Acá adentro, en el hangar está ahí uno Acá en verde disparó uno Vamos de dos Yo voy acá con los pijas, vean acá ¡Johnny! ¡Cajó uno! ¡Johnny, denle, denle, denle! ¡Venga, devolvámonos un poquito, cheja, que estamos solos! Voy, 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 voy Con esto me muevo como un elefante ¡Ja, ja, ja! Ese Johnny es... Están caigamos otra vez allá Estaban en esos hangares azules, ahí estaba uno ¡Breves! ¡Vele, vele, vele! Están cayendo dos... ¡Uff! może yo, be! ¡ scroll! ¡ más que un objetivo! ¡zajé un arriving giraffe igenomani! ¡Casi roto! ¡Haw, grabé! ¡Panash! ¡ MAR Theyались! ¡Se abatío! ¡Lo fubé מס cayendo aquí arriba! ¡Fcuando! ¡lé, vele, vele! ¡Laacaksa delificio delщ你ock! Derecho a Izquierda 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 Marica y no aca adentro Me estoy recargando no tengo nada Me deja agarrar dejo No ves que me rompieron No te piensas chucha Malita cero Que? Vele vele le esta cayendo Ay susurriques Ya ahí no Le dejaste gritando ese hueco Estaba allá arriba en el tejo Ahí uno Espera que viene el gas Que viene el gas Johnny piras con el gas Vamos por este lado Uy aca Chica esta ahí Oh atrás 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 No te da Parse Habian dos allá atrás Oh Pero vamos aca A la marca Amarilla Pero no me voy sal Pero no me voy sal Pero no me voy sal Los que estamos finados Uy tenia mascara sobrevivi Uy me esta miedo Cuidado Arriba Arriba Ah batido Si Batido 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 Voy 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 Que ha uno que ha uno pues Puta Ay 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 arriba Que trancado en el puto muro Ah se volto ¿No ves que estoy en tu equipo? Necesito armas Tenemos gente acá también Un movimiento enemigo De aquí Enemigo entrando en el área No baila wey no tengo ni la culpa Tienes unos refuerzos en camino No Marica arriba me cae No Marica arriba me cae No Marica ahí me te vi Eran dos Mierda eran dos No hay nadie aquí No hay nadie aquí Con podcasts Porque te dan eso Están cayendo otra ponernos enemigos Hay un equipo completo ahí Hay un equipo en las ruinas Si 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 Hola Fun dos Aro en la chinta Pero acá había uno Fondos, fondos, fondos Me veo Está rotísimo, son dos, son dos A tu izquierda está mi avión Lanzó la grana hacia allá No, ya se bajaron, creo que subieron para allá Hay un Franco, hay un Franco Hay un Franco, hay un Franco Morado, morado Le mataron a alguien por eso Siguen ahí Enemigo entrando en el área Está retocado, viene por este lado Las fondos, las fondos, las fondos Vele, vele, vele Ya no, vele Eso está rotísimo Va cayendo otro Ah, no Sí, acá vienen, acá vienen mientras yo la arregla Me juntan, me tumbaron Están acá cubiertos Al suelo, al suelo Rebido, cubran, rebido, cubran No, no Se sonido Arica, acá va a otro Y hay uno, hay uno Me llevé a uno y me mató a otro Es que vienen donde marco el caso Se concentran en un equipo Cura, cura, cura Acá, 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 acá En esa vaina Es que tiene plata a la línea Ase no tengo Esta perdiente Uy, sí, ha Johnny, ¿qué más tienes? Pero ¿Dónde está la tienda? Johnny, rápido, acá, abajo Marica Abajo de ustedes Marica, hay un montón de gente Marica, hay un montón de gente Marica, mate el primero Mate el primero No, Marica No ca... Johnny levanto y dentro a la izquierda, buena Cueputa ahora a donde caigo ¡Ahh! Cueputa ¿Qué han acabado? Va a co... a co... a cogerse Este man como me vio, te estoy viendo el culo, pendejo Johnny Johnny pilas Vamos todos a la altura, vamos todos a la altura, no se bajan Vamos a buscar, vamos detrás de Johnny, vamos detrás de Johnny a la altura Cash, no se cae Quedan dos, verán, quedan solo dos, quedan solo dos Cash, el gas, ¿tiene más cara? Si, 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 todo bien Queda en cinco Queda uno Vamos Puta... ¡Hola! ¡Vamos! ¡Toma trena! ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto? ¿Puedes caer Johnny? ¡Jajajaja! ¿Qué es esto? Que era el atos terror! ¿Qué era el atos? Viena viena Mira muchachos Chúpalo pero mira si yo tenía razón es no responde al vergrupo y puta mierda y esto es para que tenemos en esa puta locura y nada yo no me dieron clases de jugar Warzone bueno esto solamente jugué estratégicamente